¡Feliz las vidas! ¡Ah, qué caja! Para hacer malabares con los muñeros, para hacer un semáforo, ya sea esos malabares... ¡Ay, pues perra! No le den gusto al diablo. No sopla mío, la pobreza es muy dura, eso es muy dura. Mira, pues eso es maldita, hay cosas, hay cosas... ¿A qué boludo de grasa esto ya? ¡Ay, que se tenga dinero, pues! ¡Que se tenga dinero, que voy con toda mi grasa a hacer ejercicio! Y ante todo la educación, se han educado al comer. Usted no puede ser maleducado. Si hay que malucar, comiendo, que es muy feo, muy feo, muy feo. ¡Sí, muy feo! ¡Eso comió muy feo! ¡¿Qué piensas este?! ¡Para comer vaca el ****! Recuerden, la buena educación, por el medio que vea. ¡No, no, buen charro! Lo malo del buño de ellos, es que usted tiene que pasarlo con alguna cosa. Un buño de ropa lo saco muy duro. ¡Eh, le ataca una que yo me agüita, yo me agüita! ¡Esta mía!